¿Qué es la aspiración de Yajair Amelo? Las aspiraciones de Yajair Amelo, Valerio, incluso no son unas aspiraciones de Yajair, es una aspiración de los docentes. Los maestros que hoy en día se sienten desamparados, entienden que Yajair Amelo, en la presidencia del ADP, es la representación auténtica de los profesores y profesoras del municipio de San Juan de la Maguana y del país. Una profesora con trayectoria brillante en términos profesional y como sindicalista, nunca ha retorcido el brazo. Siempre ha estado con nosotros en la lucha más tenaces de la reivindicación del magisterio en el municipio de San Juan de la Maguana y en el país. Por eso la opción para los maestros tener una representación auténtica es Yajair Amelo, a la presidencia del ADP, acompañada por una serie de profesoras y profesoras con una tradición de lucha innegable, con una tradición de lucha que es lo que los maestros se merecen en esta coyuntura de crisis que tiene el magisterio para poder traer de las autoridades las deudas pendientes que tiene el Ministerio de Educación con los docentes. Por lo que hacemos un llamado a que es la oportunidad, es ahora que hay que votar por Yajaira para reivindicar la clase magisterial, para dignificar la labor docente y la lucha reivindicativa. Yajaira es una profesora sin desperdicio en términos de la lucha sindical, de la firmeza, de la coherencia sindical y Yajaira sobre todo no está comprometida con el tren administrativo. Por lo tanto, es Yajaira porque tiene la experiencia y porque tiene la firmeza.